Que como llegué aquí, tenía el trabajo de mis sueños, trabajaba 24-7 y al final me sentía incompleta y sola. Para mí el momento crítico fue cuando me di cuenta que era la mamá ausente. Y ahí fue cuando dije no más y decidí tomar las riendas de mi hogar. Y empecé mi rol como ama de casa y me encantó. En esto encontré diversión, relajación. Esto me empezó a hacer mucho bien, así que lo compartí con mis seguidoras y sin querer queriéndolas terminé ayudando a ellas también. Y créanme, tenemos el poder de transformar nuestras vidas, porque cambiar nuestra casa nos hace bien. Home Center, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.